Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo hacer un video de navidad para toda su familia. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a canva.com y allí escribir aquí en esto video. Automáticamente nos aparecerá la primera sugerencia de este video. Al entrar aquí vemos que tendremos muchas de las plantillas que canva nos ofrece. Vamos a entrar a alguna de ellas que nos permita poner imágenes. En este video voy a utilizar esta que aparece aquí de felices fiestas. Y listo, ya tenemos aquí una de las imágenes que podemos utilizar. En la parte lateral izquierda podemos ver que hay tres pantallas diferentes. Estas tres pantallas, estas tres páginas ya están aquí incluidas. Este video está automáticamente ya listo para usar. Lo que debemos hacer es darle play para poder reproducir y ver qué nos hace falta. Este video está prácticamente listo, pero ¿qué pasa? Yo quisiera modificar el video que está aquí, quisiera cambiar el texto y quisiera hacerlo todo con mis fotografías de mi familia. ¿Qué debo hacer? El primer paso es cambiar el texto que está aquí. Si a ustedes les parece bien este texto, pueden dejarlo. Si no, pueden modificarlo. Vamos a cambiarlo para que puedan ver cómo funciona. Bienvenidos a la fiesta de navidad. Listo. Y cambiamos aquí felices fiestas y le ponemos Les deseamos una feliz navidad. Listo. Ha quedado un poco grande. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Seleccionando en el botón de menos de reducir el tamaño de la fuente. Ya que lo tenemos adecuado, vamos a reemplazar el video que aparece aquí. Si yo quisiera buscar una imagen o una fotografía que tenga en mi celular o en otro dispositivo, para hacer la prueba y el ejemplo, voy a descargar una imagen de internet y la voy a subir para que ustedes vean cómo funciona. Voy a buscar una imagen y también un video. Para ello entramos a la página de unsplash.com Al entrar aquí, yo voy a buscar una fotografía que hable de navidad. Vamos a buscar Christmas. Aquí tenemos una imagen muy bonita. Podemos elegir la que queramos. En este ejemplo voy a utilizar esta. Ya ustedes saben cómo se descarga, ¿cierto? Y si no, te dejo un video aquí para que lo puedas usar. Viene que aquí permite una conexión con Canva directamente, pero hagámoslo a la antigua. Vamos a regresar aquí y lo único que voy a hacer es arrastrar este video y pegarlo acá. Ya que la imagen se va subiendo, lo que voy a hacer es arrastrar la imagen y pegarla aquí. Automáticamente nos ha quedado en este tamaño. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera agrandarlo? Bueno, tendríamos que entrar aquí a la parte de elementos y buscarnos otro elemento diferente. Estos elementos se llaman marcos. Para ello, vamos a buscarlos aquí en la parte de abajo. Aquí están los marcos. Ver todo. Y podemos elegir el marco que queramos. Pueden buscar varias imágenes. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar este marco, lo puedo eliminar. Quiero poner varias imágenes aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? De igual manera, me dirijo a archivos subidos, arrastro esta imagen y la pego aquí. Si quisiera una que fuera más larga, simplemente me voy a elementos y me busco uno que me funcione. De esta manera, lo ajusto al tamaño de lo que desee y voy a buscarme otra imagen. Puedo buscar imágenes de mis fotos de mis familiares o puedo entrar aquí a fotos y buscar cualquier imagen que me recomienden. En este caso, me recomiendan esta. Simplemente la paso y ya está. Pero, ¿qué pasa si quisiera poner un video? ¿Dónde lo puedo buscar? Puedo entrar aquí donde dice video y puedo seleccionar un video para ti. Feliz Navidad, voy a elegir este y lo voy a poner aquí. Verán cómo funciona y el video automáticamente se reproduce. Luego de tener esta primera parte lista, quisiera llegar y cambiarme a la siguiente plataforma. Mi siguiente página sería esta de aquí. Si ustedes ven este más que aparece aquí en la parte de abajo, es para yo añadirle una transición o añadir una nueva página. Si yo quisiera añadirle una transición, le doy clic aquí y aquí me aparecerá deslizar, disolver, revelar o revelar en esta línea. Me gusta mucho disolver, así que voy a ponerle disolver. Luego, voy a entrar a la siguiente página y simplemente voy a reemplazar la foto que tengo aquí por alguna foto. En este caso, voy a buscar alguna foto que tenga aquí para poder ponerla acá. En este caso, puse una que tenía ya lista y aquí simplemente puedo modificar el texto como yo lo desee. Puedo poner aquí Feliz Año Nuevo y puedo ponerle 2022. O en el año que sea que estés viendo este video. Listo. Así de esta manera ya tenemos nuestro video. Puedo añadir y puedo duplicar para hacer más. Si quisiera modificarlo, también lo podría hacer. Ya ustedes saben cómo se hace. Simplemente debo es reemplazar la imagen seleccionándola y pegándola aquí. Si quiero un video, ya ustedes lo saben, que es entrando a videos, arrastrando y pegando. Si quieren que este video quede más grande, pues deben buscar en Elementos, buscarse un marco un poco más grande. Y si desean otro más estirado, pueden buscarlo aquí también. Y si no, si no quieren ninguno de estos marcos, pueden poner el video directamente. Como lo voy a hacer en este caso. Lo pueden recortar o lo pueden ampliar como ustedes lo deseen. Recuerden que también pueden hacer esto desde sus equipos móviles. Miren esto que estoy haciendo. El celular, para que me quede en forma de celular, lo puedo hacer así. Disfruta de estas fiestas, cuídate mucho. Puedo modificar también las transiciones de cada uno de ellos. Y también puedo modificar el tiempo que va a durar todo este video. Recordemos que estamos en la fase de video, una nueva funcionalidad que tiene Canva para nosotros. Ya que tenemos los videos ya unidos, con diferentes fotos y diferentes elementos, yo puedo añadirle música. Miren que Canva tiene música aquí que te ofrece totalmente gratis para usar. Seleccionamos una canción y la ponemos acá. Si quisiéramos cambiar la canción que ya tenemos, le damos clic aquí y aquí nos aparece el tiempo de la canción. Yo aquí puedo añadir otra nueva canción para que complete, naturalmente, el video que está durando 45 segundos. ¿Por qué dura tanto? Porque este primero tiene una duración de 26 segundos debido al video que está aquí. Si quisiera recortar la duración del video, puedo ir aquí a esta sección y recortarlo. El video entonces ya no sería tan largo, sino simplemente sería de esta duración. Si quisiera alargar o recortar más esto, puedo añadir aquí los tiempos en cada una de las páginas. Quisiera que todas tuvieran el mismo tiempo, simplemente le daría aplicar a todas las páginas y automáticamente todas serían el equivalente a 8 segundos. Si quisiera modificar la duración de este, lo único que debo hacer es estirarlo para que tenga más tiempo. Y listo. Ya tengo mi video completo, así que ahora lo voy a descargar. ¿Cómo lo puedo descargar? Puedo hacerlo en esta flechita de Descargar, Video MP4 y vamos a darle todas las páginas y le vamos a dar clic en Descargar. De esta manera tendremos nuestro video descargándose en esta barra de aquí. Otras formas de descargar nuestro video es poder compartirlo con los demás. Puedo darle Compartir, pero no en Ver y Editar, simplemente ver el diseño. Lo puedo copiar, abro una ventana de incógnito y lo pego. Este enlace puedo compartirlo con mis demás amigos para que puedan ver el video. Esto lo hacen con la intención de no descargarlo. Pero si quieren descargarlo, pueden ver que aquí en la barra de abajo aparece una flechita de descarga mientras se va mostrando el porcentaje de la descarga. Y listo, ya tenemos nuestro diseño. Este sería nuestro video. No olvides suscribirte a este canal si quieres seguir aprendiendo más de Canva. Y mira todos los videos que tengo para ti. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.